de poder estar otra vez aquí con ustedes, pues he estado un poco enfermita, pero gloria a Dios que Dios es siempre bueno y me ha ayudado, no sé qué me pasó, empecé con una tos y tos y tos y tos y tos y tos y vómito y no se me quitaba y fui una doctora y me dijo que ella cree que es algo de una hernia de alta, porque hay que ponerme una manguera por la boca para ella adentro y mirarme, pero yo no he hecho nada de eso, yo he confiado en Dios porque dice la palabra de Dios que Él sana todas nuestras dolencias, porque dice la palabra de Dios que por sus llagas fuimos sanados y Él me ha sanado a mí de muchas cosas, hasta de la diabetes, porque yo como el dulce que quiero, no soy muy dulcera, pero como el dulce que quiero, como todo lo que quiero y cada vez que voy, cada tres meses que tengo que ir a hacerme análisis para la diabetes, me da bien, así que quien lo hace, es el Señor, aleluya, Él nos falla, si nosotros tenemos fe, Él nos falla, Dios es bueno hermano, Dios es bueno, no hay nada como Él, nada se compara al amor de Dios, y yo sé que les debemos, el Nuevo Testamento que estábamos estudiando, verdad, los cuatro evangelios y me falta pues el evangelio de Lucas, que mi esposo se lo va a traer el próximo jueves si Dios lo permite, porque yo lo iba a traer, pero es que yo sentí del Señor traerle algo, como acabamos de pasar la Semana Santa, yo sentí del Señor hablar sobre eso, y entonces, tengo las dos cosas aquí, pero yo sentí de Dios hablar sobre eso, porque en la Semana Santa, los pueblos, las ciudades, los países, las personas, tienen muchas tradiciones, diferentes tradiciones, y no es lo que la palabra nos dice, verdad, aún aquí en los Estados Unidos, que la Semana Santa le decimos Easter, tienen tradiciones de los huevitos, de los conejitos, yo nunca he visto un conejo con los huevos, ¿verdad?, entonces, aquí hay muchas tradiciones así, y usted le pregunta a los niños, porque en la clase que tenía que preguntarle, ya está en el play que hicimos de la Semana Santa en la iglesia, y un niño sabe decir de Semana Santa, porque lo oye, oye a sus padres, que son cristianos, lo conocen, pero otro te dice Easter, porque aquí en los Estados Unidos se dice Easter, y el Easter, pues, lo ponemos con el conejo, con encontrar esos huevos escondidos, y con los chocolates, y no nos damos cuenta, ¿verdad?, de las cosas muchas veces, entonces, nos llevamos por tradiciones, por cosas que aprendimos de la antigüedad, de lo que creía nuestra abuela, nuestro abuelo, que le enseñaron a nuestros padres, y se pasaron de generación en generación, y así hay muchas cosas en la vida, que no es la verdad, la verdad es Cristo, y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y entonces, por eso es lo que nos tenemos que guiar, hermanos, amados, entonces yo escribí aquí unas cuantas cositas, y dice, así, Tradiciones de la Semana Santa, Domingo de Ramos, celebramos la entrada de Jesús a Jerusalén, el Jueves Santo, celebramos la última cena con los apóstoles, donde dijo que no los dejaría solos, que él volvería otra vez, el Viernes Santo, la crucificación de Jesús, el Sábado Santo, pues, ese es un día de duelo, porque, verdad, Jesús murió el Viernes, y celebramos ese duelo, por la mañana del Sábado Santo, y el Domingo, que es la Pascua, es la Resurrección de Jesús, la Semana Santa se celebra por medio de diversas actividades, como misa, procesiones, diacrucis, viviente, como les dije, en los Estados Unidos, conmemoramos procesiones, representaciones teatrales, eventos litúrgicos, la Iglesia hace la Santa Cena, hay Iglesia que hace el lavado de los pies, hay Iglesia que hace la opción de los santos óleos, hay Iglesia que hace procesiones, hay desfiles, carrozas, con imágenes, verdad, en donde todo el mundo lo sigue, donde la gente también se arrodillan, hay lugares y pueblos donde caminan, y se revientan todas las rodillas, y todas las piernas, y se dan, y se crucifican como Cristo, y se, hay inclusive aquí, quien carga una cruz, y se pone la cruz como Cristo, cargándola también, y se amarra a la cruz, y hacen todas esas cosas, porque piensan en su ignorancia, verdad, que están siendo como Jesús, y que Jesús le va a ayudar en las cosas que Él quiere, y eso no es así, amado, porque mire, Jesús murió por todos, y Jesús nos ama a todos, y Jesús nos conoce, Jesús conoce nuestro corazón, yo puedo engañarle a ustedes, usted puede engañar a alguien, pero a Jesús no podemos engañarlo, Jesús nos conoce, desde que estamos en el vientre de la madre, Jesús sabe si usted está diciendo verdad, o está diciendo mentira, verdad, y por los frutos, por los frutos, las personas conocemos, a las personas, porque el árbol malo, no da mal fruto, no da buen fruto, perdón, y el árbol bueno, no da mal fruto, el árbol bueno, da un fruto bueno, y el árbol malo, da un fruto malo, verdad, es por eso que el Señor, conoce nuestro corazón, y nuestra vida, y nos pide que le demos el corazón, porque, porque la palabra dice, que del corazón salen, los malos pensamientos, las envidias, las roñas, la hipocresía, verdad, la envidia, entonces, Dios, tiene que hacer una transformación, en nuestro corazón, quitar ese corazón, de piedra, que a veces tenemos, y ponernos un corazón, a la manera de él, un corazón, como el corazón, de él, que ama a todos, que perdona a todos, aleluya, que no hace excepción de personas, que nos quiere a todos, que murió por todos, depende de la persona, si quiere que Jesús lo transforme, depende de la persona, si quiere que usted le dé su corazón, depende de la persona, si usted quiere que haya un cambio en su vida, con Jesús, aleluya, 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 hay iglesias, que hacen, función de santos, óleos, procesiones, en el sábado santo, se visten, de negro por la mañana, por luto y entierro, y luego, una vez que cae el sol, se visten de blanco, para la, para la resurrección, de Jesucristo, verdad, porque, eh, han aprendido eso, hay otros que hacen, o de iglesias, que los altares, ponen color púrpura, una tela, o tapan a Jesús, ponen una tela negra, cuando muere, otras ponen una tela blanca, cuando, cuando ya resucita, hay quien dice, la pascua florida, porque ponen todo lleno de flores, hay muchas cosas, hay muchas cosas, que son cosas de hombre, que no son cosas de Dios, porque Dios es simple, Dios es sencillo, que te pide Dios, Dios solamente te pide, que tú reconozcas que Él es Dios, y le des tu corazón, así es, que tú le invites, que vengas a tu vida, para que Él pueda cambiar tu vida, para que Él pueda darte, la felicidad, Él murió por todo, dio su vida, dio su sangre, lo dio todo, para que nosotros tengamos salvación, y vida eterna, amado, Aleluya, es sencillo, miren, hay en, en Marcos 7, del 20 al 23, si hay quien me lo quiere leer, aquí yo puse, Jesús vino a este mundo, como un plan de Dios, para que a través de su Hijo, pudiéramos ser perdonados, y tener salvación, y vida eterna, Jesús rompe las tradiciones, vamos a leer ahí, Marcos 7, del 20 al 23, pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón, de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las comunicaciones, los homicidios, los gustos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, y la insensatez, todas estas maldades, de dentro, salen, y contaminan al hombre, amén, verdad, podemos leer, desde el 7, hasta el 8, hasta el 16, del 20 al 23, tremendo eso, hay personas, que el domingo, se eviten de dorado, fíjense todas las cosas, a muchas, no conocemos, pero todas estas cosas, existen, en la semana santa, se eviten de dorado, o se eviten de blanco, y ponen flores, que recuerden, una vida nueva, verdad, las flores son muy lindas, y, a las mujeres, nos gusta muchísimo, pero, las flores, no van a hacer, que usted tenga, una vida nueva, usted, que hace, que tener una vida nueva, si usted se acerca a Jesús, y reconoce, quien es Jesús, y le pide, que venga su vida, y que le ayuda a cambiar su vida, entonces usted, va a tener una vida nueva, aleluya, también, lo que le hablé, de los huevos plásticos, los conejitos, de chocolate, que pone, que símbolo, de resurrección, y de amor, ¿verdad? también hay pasos, con nombres, como paso de Cristo, paso de ministerio, paso de barrio, paso alegórico, en Europa, hay diferentes canciones, y diferentes ritos, y melodías, que se cantan, muchas cosas, en el mundo entero, ¿verdad? hay personas, que no conocen, que no comen, el viernes santo, no comen carne, porque creen que es pecado, hay gente, hasta que creen, que se está comiendo, la carne de Cristo, si comen carne, ¿verdad? y entonces, eso es mentira, es una tradición, lo han sacado, sabe Dios, de dónde salieron, esas cosas, ¿verdad? ahora bien, Dios es tan caballero, Dios es tan amoroso, que inclusive Dios dice, que si tú le vas a hacer, caer a tu hermano, por una comida, no lo vas a hacer, o sea, si tú estás al lado, de un hermano, una persona, que no, no come la carne, ese día, pues no la comas tú, no porque no la puedas comer, porque cuando Dios, bajo excelencia, a Pedro, le dijo, no, no llames, no llames inmundo, a lo que yo he limpiado, de todo lo que hay, en la carnicería, puedes comer, dijo el Señor, pero por amor, a un tu hermano, no le hagas daño, porque si tu hermano, se va a sentir mal con esto, pues no lo hagas, porque lo estás haciendo, por amor, todas las cosas de Dios, las hacemos por amor, ¿verdad? Hacemos por amor, también hay quien aprovechan el tiempo, para no, que no trabajan, y no, no trabajo, porque viene santo, no, yo no trabajo, pero después cogen, un avión, un carro, y se van para la playa, o se van de viaje, así que no trabajaron, porque no viene santo, pero se van de viaje, no están guardando, lo que es el viernes santo, ¿verdad? En los Estados Unidos, ya vamos a irse a la Pascua, a la Semana Santa, en Washington, estas son algunas cosas, que les traje, para que ustedes sepan, de cosas que pasan, en Washington, la Casa Blanca, suele abrir, sus jardines, para que las personas, lo recorran, y participen, en diferentes actividades, y los cristianos, sabemos de verdad, el verdadero significado, de la Pascua, Juan 3, 16, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, unigénito, para que todo el que en él cree, no se pierda, y tenga vida eterna, ¿qué significa esto? Que Dios envió a Jesús, al mundo, para salvarlo, ¿para salvarnos de qué? ¿De qué? De los pecados, de la dolencia, de la enfermedad, de la miseria, de la envidia, del odio, de la roña, de la maldad, a salvarnos de todo, lo que el humano, es capaz de hacer, y puede que lo haga, creyendo que no es malo, o puede que lo haga, porque no es una persona culta, que no conoce, o lo aprendió de sus antepasados, o eso es lo que le he enseñado, pero por eso vino Jesús, a romper todas esas tradiciones, amados, Jesús vino por eso, para enseñarnos, la verdad, porque la palabra dice, que conoceréis la verdad, y la verdad, te hará libre, nada te va a hacer libre, lo que creas o no creas, no, lo que te hace libre, es la verdad, y la verdad es Cristo, amén, aleluya, esa es la verdad, gloria al Señor, de todo, todo esto que el Señor nos da, es gratis, no cuesta nada, Él pagó el precio, y un precio grande, muerte de cruz, lo más horrible, lo más terrible, lo más desagradable, lo único que tenemos que hacer, es arrepentirnos, de nuestros pecados, hablar con Dios, Dios está vivo, Dios no está muerto, Dios no está colgado, en una cruz, Dios te oye, Dios te ve, te conoce, como siempre le he dicho, desde que estabas en el vientre, tu madre saliendo, tus manitos, tus pieses, necesito, Dios te oye, el que te dio los ojos, ven, el que te dio la boca, habla, el que te dio los oídos, oye, Dios sabe quién tú eres, Dios tiene planes para tu vida, a veces, los planes de Dios, se van a cumplir, pero a veces nosotros, lo interrumpimos, lo demoramos, a veces tenemos que pasar cosas, para darnos cuenta, verdad, y cambiar, cambiarnos profundamente, aleluya, vamos a pensar, Jesús, el hijo de Dios, nació, de una virgen, y vino sin pecado, el hijo de Dios, usted piensa, no hay nada más grande, que Dios, y su hijo, su hijo, vino, y entró en una virgen, para venir al mundo, como nosotros, para conocerlo, como nosotros somos, lo que nosotros pasamos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, él lo sabe todo, porque él lo vivió, aquí, entre nosotros, todas las cosas, aleluya, realizó muchos milagros, realizó milagros, muchas sanidades, muchos demonios, que echó fuera de las personas, verdad, y con todo eso, que hizo, a los suyos vino, y los suyos, no los conocieron, no los recibieron, no los recibieron, y el evangelio, tuvo que mirarse, gloria a Dios, a nosotros, los gentiles, que hemos sido injertados, en esas sabias, verdad, en esas sabias, gloria a Dios, porque Dios nos ama, y nos ha hecho, sus hijos, porque él vino, a los judíos, porque eso es lo suyo, y cada uno, busca lo suyo, pero Dios tenía planes, Dios tenía planes, y tremendos, porque desde que nosotros, desde que nosotros, perdimos, Adán y Eva, pecaron, comiendo, la manzana, si era un fish, si era una pera, si era una uva, desobedeciendo a Dios, a la vez, que desobedecimos a Dios, perdimos todo, perdimos todo, nos hemos echado de ahí, de ese paraíso, Dios tenía planes, muy lindos con nosotros, pero Dios nos ama tanto, el Padre, nos ama tanto, que él, en su sabiduría, hizo planes, hizo planes, para mandar a su hijo, verdad, que a través, de su muerte, de su resurrección, nosotros, pudiéramos otra vez, entrar, en lo que Dios, tenía para nosotros, que cosa tan linda, hermano, a veces nos meditamos, que cosa tan bella, es Dios, la sabiduría de Dios, que precioso, que precioso, buscarle Dios, que precioso, conocer a Dios, que precioso, saber como Dios, te ama, que nadie te ama, como Dios, como Dios, te comprende, como Dios, te conoce, como con Dios, tenemos fe, como con Dios, tenemos esperanza, aleluya, que bonito, el Señor, gloria a Dios, vamos a hablar, de la crucificación, cuando Jesús, fue crucificado, llevaba más, de 24 horas, sin dormir, usted sabe, que si usted, está un día, sin dormir, más que un día, al otro día, está medio bobo, y al otro día, se le están cerrando, los ojos, y ya no puede más, Jesús llevaba, 24 horas, sin dormir, Jesús había sido, azotado, y venjado, antes de ponerlo, en la cruz, aleluya, los romanos, usaban un lático, hecho de varias, tiras de cuero, y esas tiras de cuero, le ponían trozos, de hueso, y metal, atado a los extremos, de esas tiras, imagínense, lo que hacía eso, cuando le daban, en el cuerpo, a la persona, los judíos, daban 40, latigajes, para castigo, pero los romanos, no, los romanos, daban lo que le daba la gana, y llegaba un momento, en que, una persona, no lo podía resistir, y moría, allí mismo, así que imagínense, lo que, con la burla, con la deshonra, con todo lo que le hicieron, a Jesús, con esos clavos, en las manos, con esos clavos, en los pies, cargando una cruz, mire, la cruz, la cruz, pesaba, alrededor, de 45 libras, la cruz, que él cargaba, por eso, tuvieron que decirle, a, ¿cómo se llama? Simón, 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 Simón de Sirene, a, le tuvieron que decir, que lo ayudara, y que cargara esa cruz, porque ya no podía, con esa cruz, de lo que pensaba, no era una cruz, como la que nos ponemos, en las iglesias, a caminar por ahí, que te da impresión, cuando ves los, en la iglesia, que hacen, esa obra, y ven que le están dando, latigazos, eso te da impresión, imagínense, una cruz, que pesaba, como cerca de 45 libras, que cosa tan grande, gloria al Señor, los romanos, eran tan brutales, que muchas personas, no resistían, los castigos, que ellos ponían, el madero, era una parte de la cruz, que tuvo que cargar, el Señor, al, y pesaba, 20 kilos, que son cerca, de 45 libras, 20 kilos, cerca de 45 libras, Jesús estaba débil, por la falta de sueño, por los azotes, porque vino como humano, no vino como un Dios, vino como humano, y nosotros los humanos, nos pasa algo, y nos ponemos débiles, nos enfermamos, y nos ponemos débiles, tenemos un dolor, y nos ponemos débiles, no dormimos, y nos ponemos débiles, tenemos un sufrimiento, una preocupación, y nos ponemos débiles, y Él vino como humano, aleluya, cargando esa cruz, donde llevaría, todos los pecados del mundo, aleluya, tanto que los soldados, obligaron a Simeón Sicileo, a cargar ese madero, la muerte de crucificación, era para los ladrones, para los asesinos, para la gente baja, la gente mala, verdad, se enclavaba el cuerpo, en una cruz, por las muñecas, y los talones del condenado, era uno de los suplicios, más atroces, y humillantes, que había, Jesús estuvo, seis horas en la cruz, si usted lee, Mateo 27, 45, y Marcos 15, 25, y el 33, el 37, nos habla, que la tierra, se oscureció, durante las últimas, tres horas, la tierra, se puso oscura, se oscureció, cuando ya Jesús, estaba ahí, ya muriendo, padeciendo, todos sabemos, que Jesús le dijo, al Padre, si tú puedes, pasa de mí, esta copa, pero que se haga, tu voluntad, cuando Jesús oró, porque Jesús sabía, lo que le esperaban, en el monte de los olivos, verdad, pero que se haga, tu voluntad, la voluntad del Padre, porque el Padre, quería, que todos, pudiéramos llegar, a ser salvos, y Jesús, quería hacer, la voluntad de su Padre, como nosotros, los cristianos, debemos querer, hacer la voluntad, de Jesús, del Padre, aleluya, la tierra, se oscureció, durante, esas últimas, tres horas, los sacrificios, el precio, del pecado, es la muerte, el precio, del pecado, es la muerte, cuando Adán, iba a pecar, Dios sacrificó, animales, y los vestió, con su piel, porque, sin sangre, no había sacrificio, por eso, en el tiempo, antiguo, se hacía, sacrificio, de animales, verdad, porque la sangre, era lo que se presentaba, como sacrificio, cuando Adán, iba a, ya pecar, se le vistieron, le vistieron, con fieles, de animales, verdad, como, como vistiéndolos, por ese sacrificio, que hacían los animales, que los tenían que matar, para vestirlos a ellos, aleluya, luego, Moisés, introdujo la ley, que incluía, sacrificios de animales, y holocaustos, que señalaban a Jesús, los hebreos, sacrificaban animales, para que sus pecados, fueran perdonados, y así poder, restaurar, su comunión, con Dios, y esto era, animales, de animales, de animales, verdad, no era, una ovelita, un cabrito, un chivito, no, eran animales, de animales, de animales, el animal, simbólicamente, tomaba, el lugar del pecador, y así pagaba el precio, por el pecado, se sacrificaba, una vida, para poder salvar, otra vida, que tremendo, verdad, y Jesús, fue el cordero, ese cordero, que se sacrificó, su vida, para salvar, a muchas vidas, a todos los cristianos, que somos redimidos, por su sangre, que lo queremos, que lo amamos, que es nuestro Dios, que ha cambiado, nuestro corazón, que ha cambiado, nuestra vida, que ha quitado, nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestro modo, de hablar, nuestro modo, de caminar, de vestir, de pensar, de murmurar, de creer, de tratar, que cosa más grande, él fue el corderito, el animalito, el corderito, el molado, que murió, por todos nosotros, que a veces, somos malvados, que a veces, no somos justos, verdad, y murió, por nosotros, que amor, tan grande, que amor, tan precioso, quiere el Señor, aleluya, cuando Jesús, murió, no fue necesario, más sacrificio, de animales, porque él, fue el sacrificio, aleluya, él fue el corderito, inmolado, que murió, por nuestros pecados, y les ahorró, nuestra comunión, con Dios, otro hecho importante, fue que cuando Jesús, murió, la cortina, del templo, que se separaba, del lugar santo, del lugar santísimo, se rajó, de arriba abajo, usted sabe, que había una cortina, y usted lo estudia, los tabernáculos, yo le he hablado, antes también, de cuando, una vez al año, entraba, verdad, para dar, por los, ser propicio, por los pecados, de todo el pueblo, y se mataba, mucho, mucho, se lo dije, creo que hace dos, o dos o tres lunes, se mataba, muchos animales, y entonces, entonces, el priest que entraba, él llevaba, la, colgaba en la cintura, amarrados a tiritas, y en una tiritas, larga, que llegaba hasta allá, hasta el final, entonces, si esa persona, creo que fuera un sacerdote, un priest que pudiera ser, una persona, que fuera buena, o que fuera, digna, delante de Dios, porque ahí en la Biblia, podemos ver en el Antiguo Testamento, cuantos sacerdotes hubieron, y con hijos que hacían, y en el templo, robaban, violaban, mujeres, hacían lo que querían, verdad, no, si ese sacerdote, que tenía que llevar, el pecado de todo el pueblo, allá adentro, cuando le alaban, esa cosa, que se le venía a ver, él la venía, y sabía, que el sacerdote, estaba vivo, y estaba implorando a Dios, por el pueblo, y por sus pecados, pero si la alaban, y eso no respondió, tenían que alaban y sacar a ese sacerdote, porque ese sacerdote, Dios los había matado, porque había entrado al lugar santísimo, al lugar de Dios, y era falso, no era de verdad, un corazón, que tenía para Dios, por eso es el motivo, que le ponían esas campanitas ahí, verdad, y entonces estaba el velo, que cubría el lugar santo, del santísimo, y cuando Jesús murió, ese velo, se rasgó, de arriba abajo, porque ya no hay un velo, que no, que no, no nos deje entrar, al lugar santo, al lugar santísimo, que no nos deje entrar, directamente, delante, de la presencia de Dios, no necesitamos nadie, que ore, que diga nuestros pecados, que le tengamos que contar, que tengamos que decirle, para que él tenga que ir, implorar por nosotros, no, no, ya nosotros vamos delante del Señor, con un corazón, humillado, con un corazón, que sabemos que necesita de Dios, le decimos Señor, perdóname, Señor, levántame, Señor, restáurame, Señor, cámbiame, cambia mi corazón, lávame, hazme una nueva criatura, yo quiero ser como tú quieres, que yo sea, ya, que maravilla, lo que hizo Jesús, ya no necesitamos, esas cosas de antes, ya podemos entrar delante, de la presencia de Dios, gloria al Señor, que cosa tan preciosa, verdad, aleluya, porque la única persona, que podía ingresar, una vez al año, al lugar santísimo, era ese sacerdote, y esas cortinas, que se rajaron, que significaba, cualquier momento, que significa, que cualquier momento, podíamos presentarnos libremente, a través de Dios, a través de la oración con Dios, y que cosa es la oración, no son rezos repetidos, no, es hablar con Dios, una oración, es como usted habla con un amigo, como usted habla con una persona, como usted habla con un hijo, no son rezos repetidos, no, es hablar con Dios, usted sabe, yo pienso a veces, a veces yo pienso, que los coros, que ya, ya, en muchas iglesias, no se cantan, los coritos, que cantábamos antes, tan preciosos, que pasaba, una persona, que no conocía a Dios, por la esquina, yo vi esos coros, y quería averiguar, que era, y entraba a la iglesia, y se convertía, usted sabe por qué, porque, los coros, están hechos, de palabras de Dios, es palabra de Dios, todo lo que está en la Biblia, los coros, están hechos, de todas las palabras, que están en la de Dios, de Dios, por eso son, una cosa, que son tan, tan potentes, porque hoy en día, hay canciones maravillosas, y hay hermanos, que hacen canciones preciosas, pero hay también, hermanos, que hacen canciones, para ganar dinero, para tocar a la gente, para tener un buen puesto, y no lo hacen, con el corazón, y no lo hacen, para Dios, pero como decía, Dios no se puede engañar, no hay nada oculto, dice la palabra, que no hay nada oculto, en el mundo, que un día, no se descubra, la Biblia lo dice, todo un día, un día, pueden pasar años, y años, pero un día, todo sale a la luz, porque escrito está, y lo que está escrito, se cumple, aleluya, aleluya, después de que Jesús murió, un discípulo de Jesús, un discípulo, que era el secreto, porque era judío, y tenía miedo, con los judíos, ese discípulo, aleluya, llamado José, de Arimatea, pidió permiso a Pilato, para recoger el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y Pilato le dio el permiso, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, ¿se acuerdan? Que vino a Jesús de noche, para que no lo vieran los demás, vino trayendo una mezcla, de mirra y aloe, como, y entonces tomaron el cuerpo, lo envolvieron en telas de lino, y con esas especies de mirra y aloe aromáticas, lo ungieron, ahí a Jesús, aleluya, entonces, lo pusieron, en un huerto, ya que donde lo habían crucificado, había un huerto, y en ese huerto, había un sepulcro nuevo, que no lo habían usado para nadie, entonces, en ese huerto, en ese sepulcro, lo pusieron, el cual no habían sepultado a nadie, y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, ese sepulcro estaba cerca, y allí pusieron a Jesús, Jesús San Juan 19, del 38 al 42, cuando Jesús murió, sucedieron varias cosas, la cortina del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, algunos creyentes que estaban muertos, resucitaron, que no se habla de eso tampoco, y lo pueden buscar en Mateo 27, del 52 al 53, hubieron creyentes que resucitaron, y después vinieron a la Santa Ciudad, y se le aparecieron a muchos, miren todas las cosas que pasó, cuando el Hijo de Dios murió, aleluya, el centurión, un hombre fuerte, acostumbrado a ver a la gente ahí, que las mataran, que le hicieran cosas, que eran ladrones, que a lo mejor le decían palabrotas, que a lo mejor lloraban como repintiéndose, acostumbrado a todas esas cosas, se dio cuenta y dijo, verdaderamente, este hombre, aleluya, aleluya, el Hijo de Dios, digo, acerca de Jesús, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, óigame, esos romanos eran los más fuertes, los más terribles, la forma de ellos, como le entrenaban, lo que eran, sin embargo, se dio cuenta, aleluya, se dio cuenta de ver quién era Jesús, cuando estaba muriendo, y las cosas que pasaban, cualquiera que tendría sabiduría, tenía que darse cuenta, ahí estaban toda esa gente mala, pero ahí había gente, que Jesús había sanado, que le habían dado el corazón a Cristo, que Jesús había alimentado, que Jesús había liberado, estaban allí también esas personas, aleluya, gloria a Dios, Pilato, Pilato, había ordenado, una guardia, en el sepulcro, para asegurar, que nadie se llevara el cuerpo, porque no quería que dijeran, que los cristianos habían llevado el cuerpo, o algo, entonces quería estar seguro, y puso una guardia, ¿y quién era Pilato? Pilato es el que se lavó las manos, ¿y por qué se lavó las manos? Si mal no tengo entendido, creo que la mujer tuvo un sueño, con Jesús, de que era un hombre santo, y le dijo a él, cuidado con lo que vayas a hacer, ten cuidado con lo que vayas a hacer, porque, ustedes se han soñado con un recuesto, y entonces Pilato, lo que hizo fue que se lavó las manos, claro, no actúa bien, porque no lo perdonó, a lo mejor no podía perdonarlo él, no sé, cómo sería la cosa, que tendría que llegar, hasta lo último, el César, lo que hubiera ahí, pero se lavó las manos, como diciendo, yo no me meto en esto, ¿verdad? Entonces puso esa guardia, para asegurarse de que no se llevaran el cuerpo, después del día de reposo, al amanecer del primer día, María Magdalena, la que Jesús le había sacado, como siete demonios, creo que era, un montón de demonios, es la primera, con otra María, que estuvo ahí, en el sepulcro, para ver al Señor, para ir ahí, no sé, para orarlo, para ungirlo, no sé, para cómo sería, lo que ellos hacían ahí, ¿verdad? Pero un ángel del Señor, descendió del cielo, removió la piedra, y se sentó en ella, y el ángel le dijo a las mujeres, que no tuviera miedo, imagínese usted, que usted llega ahí, se encuentra en la, eso, ahí la piedra esa, que era una cosa así inmensa, salía del hueco ese, que uno podía entrar, ¿verdad? en esa cueva, y que se encuentra un ángel ahí, óigame, es para salir corriendo, cualquiera sale corriendo, y le digo, no tengan miedo, sí, vóngase a pensar, cualquiera que llega ahí, sale corriendo, cuando ve eso, y se asusta, pero le digo, no tengan miedo, le digo, aleluya, que él, que él no estaba allí, que él había resucitado, como él dijo, se acuerda, que en la última cena, que tuvo antes, en esos días antes, con todos los discípulos, él le dijo, que él tenía que irse, ay, pero no te vayas señor, ¿cómo te vas a ir? yo no puedo vivir sin ti, por favor, no te vayas, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿dónde nos vamos a meter? ¿quién nos va a enseñar? no te vayas, y él le dijo, me tengo que ir, pero no los dejo solo, les manda al Espíritu Santo, al Consolador, el que está aquí con ustedes, todos los días, hasta que yo regrese otra vez, porque yo regreso, y vengo a buscarlo, y lo llevaré conmigo, aleluya, a unos lugares, donde hay mansiones celestiales, aleluya, ahí tenemos nuestra mansión, ¿verdad? no se va a llamar como su nombre, porque el Señor nos va a dar un nombre nuevo, hasta el nombre nos cambia, un nombre nuevo, ya se acabó esa Marili, ya se va a acabar, mi hermana Flor, ese Mario, no, vamos a tener un nombre nuevo, aleluya, porque, ¿sabe qué? mi pueblo muere, por parte de conocimiento, porque no lee las escrituras, y hay que leer las escrituras, para tener conocimiento, saber las cosas, que nos espera, las cosas que va a dar Dios a hacer, tenemos tantos premios, y cosas lindas, que Dios tiene para nosotros, hermanos, tantas maravillas, cuando pensamos en los, en las ventanas de perla, los ríos de cristal, las flores que cantan, los colores que nunca hemos visto, en la vida, aleluya, nuestras mansiones celestiales, las coronas, yo le digo, yo le di, allá en mi iglesia, un mensaje, sobre los premios, verdad, y que nadie tome tu corona, y de diferentes coronas, que tenemos ahí, que nos abren en el apocalipsis, que cosas tan preciosas, imagínate, vale la pena seguir a Jesús, vale la pena desechar, todo lo que nos aparte de Jesús, y seguir a Jesús, porque en este mundo, todo se acaba, en este mundo, nada perdura, pero Dios, si perdura para siempre, porque pagó el precio, porque es el Hijo de Dios, y porque nosotros, lo hemos aceptado, como nuestro Salvador, el Salvador, el que ha cambiado nuestra vida, aleluya, el que va a redimirnos, aleluya, de este mundo, el Señor les dijo, a las mujeres, díganle a los discípulos, que yo voy delante a Galilea, y allí los veré, aleluya, Jesús al atardecer, se aparece a los discípulos, que estaban reunidos, a puerta cerrada, por temor a los judíos, y Jesús entró, a través de la puerta, y se puso en medio de ellos, aleluya, y les mostró las manos y el costado, no sé si ustedes se acuerdan de Tomás, Tomás, el que dice que tenía que ver para creer, ¿verdad? y entonces cuando los apóstoles se lo contaron a Tomás, que no estaba ahí, Tomás no lo creía, dice que él tenía que meter la mano, que él tenía que meter los dedos, ¿verdad? Dice que, ¿se acuerdan de Tomás? Lo apodaban, el gemelo, y era uno de los doce, él no estaba allí cuando llegó Jesús, y los otros discípulos le dijeron, que habían visto a Jesús, y él les dijo, incrédulo, como muchas personas que hay en este mundo, incrédula, si no meto mis dedos, y las manos, en su costado, no puedo creer, más tarde, estaba la puerta cerrada, Jesús entró a través de ella, y le dijo a Tomás, que metiera sus dedos, y sus manos, y que ya, no fuera incrédulo, aleluya, eso está en Juan 20, 27, aleluya, nosotros, no somos incrédulos, nosotros, somos creyentes, los creyentes, no son incrédulos, los creyentes creen, porque creen, lo que está en la Biblia, lo que dice la Biblia, y esa es, nuestro pan de cada día, ¿verdad? Y tenemos que seguir así, porque si vemos las cosas como están, Cristo está a las puertas, Cristo está a venir, hermanos, otra hora a buscarnos, y tenemos que prepararnos, ¿verdad? tenemos que prepararnos, y arrepentirnos, y pedirle perdón al Señor, y si en esta noche, hay alguien aquí, que no lo ha hecho, y desea, pedirle perdón a Dios, desea que Dios, venga a su vida, a su corazón, puede venir aquí, podemos orar por usted, la hermana Flor, podemos orar aquí por usted, y usted pasarse a la familia de Cristo, a los vencedores, aleluya, porque todo, todo, todo lo puedo, no algunas cosas, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, Dios les bendiga grandemente, en esta noche, y me he gozado con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!